Y si tengo que dar un examen, creo en Dios. Y si espero un análisis de sangre, creo en Dios. Si me quedo en el medio de la ruta, creo en Dios. Y aparecen dos hijos de puta, creo en Dios. Creo en Dios. Pero no, por las dudas, por las dudas, creo en Dios. Sé que nunca nadie te ha chistado, ni te ha mandado un whatsapp. No has conocido a nadie que trabajara para él, ni siquiera un apostol. Dios está en todas partes, en el cielo, en el acné. En la selva, en el desierto, y también en el descafé. Creo en Dios. Por las dudas, creo en Dios. Por las dudas, por las dudas, creo en Dios. Creo en Dios. Por las dudas, creo en Dios. Sé que nunca nadie te ha chistado, nunca nadie te ha llamado. Por las dudas, por las dudas, creo en Dios. Dios, eres todopoderoso, como mister músculo. Dios, eres todopoderoso, como mister músculo. Aleluya, aleluya, aleluya. Dios, eres todopoderoso, como si salió tiernos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!